Hola, yo soy Edgar y el día de hoy vamos a estar rescatando a dos amigos Tomala, mira nada más, super mega reventadísimo Y ahora vamos entrando a una zona bastante padre A una zona donde muy pocos se atreven a entrar ¿Están listos? Vamos a por ello Nos movemos sumamente rápido, vamos derribando absolutamente todos ¿Quién necesita un tanquecito? Nah, yo no necesito El Tito Franklin viene listo para la acción y para todo lo que se tenga que venir ¿Verdad, Tito Franklin? Vamos moviendo aquí en la zona, voy a derribar ese helicóptero por si necesitan pedir ayuda Pues no la van a pedir Voy a derribar también estos tanques justamente por aquí Vamos entrando a la zona, más militares justamente por aquí Y era de esperarse, ¿saben por qué? Porque están resguardando al personaje que venimos a salvar el día de hoy De todo este complot militar Ahora mismo vamos a darle... ¿Qué es eso? Oigan, oigan ¿What? ¿Vieron eso? No sé qué era No, 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 no me digas que era algún punto exe o algo así Pero algo de verdad se estaba moviendo al fondo En serio Yo... ya me dio miedo Ay, no sé qué se estaba moviendo, ¿eh? No sé qué se estaba moviendo por allá, se los digo en serio La verdad es que esto no era parte del video Pero algo se movió en el fondo Algo se movió Si alguien lo vio, coméntenme qué alcanzaron a ver Hemos entrado Estamos en el lugar Tenemos al auto ¿Saben quién es? Coméntelo ahora mismo Ok, perfecto Creo que la zona ha quedado despejada por completo Vamos a ver qué tan cierto es eso Creo que sí Ahora estamos aquí con el auto ¿Saben quién es? Coméntelo ahora mismo Porque el primero podría salir en algún video Vamos a ver si se convierte o algo, ¿no? ¡Wow! 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 Me alejo un poco Me alejo un poco Hola, Franklin Me has salvado de este complejo militar Pero necesito tu ayuda para rescatar ¿En serio? A mi amigo ¡Oh, puedo hablar! No, claro que sí Sí te puedo ayudar Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Gente, vamos a rescatar a su amigo Bueno, ¿será que te puedo conducir? Sí, claro Súbete Sí, ¿me puedo subir? Ok, vamos ¡Vámonos! Salimos de aquí Nos han puesto dos estrellas Al parecer han detectado todo lo que hicimos en el lugar Pues es obvio Vean todo el nivel de destrucción que hicimos Fue increíble ¡Oh! ¡Ahí hay un oficial! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡No manches! Tenemos que irnos lo más rápido posible de aquí Salir del lugar ¡Wow! Un montón de militares Pasamos arriba de ellos Y nos vamos a rescatar a su amigo ¡Wow! Vean el nivel ¡Lo siento, lo siento! ¡Puedo volver! Ya me lo cargué, ¿no? ¡Quítese de mi camino! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡No puede ser! Vean esto Voy arriba de un Transformers Y lo voy manejando Y ahora Vamos a rescatar A uno de sus amigos Están preparados para esto Vamos a hacerlo Ahora mismo Vamos justamente por aquí Vamos A este lugar ¡Oh! Ok Ok Eso se va a poner Demasiado bueno Creo yo, ¿no? Vamos a bajar Creo que por acá Rayos, me equivoqué el lugar Tengo que ir por la entrada principal Vamos para allá Necesito que me esperes aquí No te conviertas, por favor Espérame en este lugar El Tito Franklin Siempre rescatando a la humanidad ¿No? Eso es demasiado épico Tómala Tómala ¡No, no, 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 no! ¡Se dejó venir! ¡Se dejó venir la raza! ¡Vámonos, Franklin! Vamos a cubrirnos detrás de esta piedra Vean el minimapa Vean el minimapa No puede ser Solo un montón Solo un montón Pero bueno Todo sea por nuestro amigo Vamos a con este Vamos a con este también ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Franklin Vamos, se puede Por favorcito Vamos a acabar con este La policía se está acercando al lugar La policía se está acercando al lugar Me tengo que mover Me tengo que apresurar Para entrar por el siguiente objetivo Por el siguiente amigo De Bombalby Vamos a ir lo más rápido posible Vamos a acabar con los tipos Que quieran hacernos algo No saben con quién se están metiendo No saben con quién se están metiendo Muy mala idea Un poco por ahí también Y ahora sí Me muevo Me muevo lo más rápido posible ¡Tómala! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! He llegado a la parte trasera del lugar Vamos a entrar justamente por aquí Nos estaban esperando Pero vean esto ¡No se la esperaban! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! Se puso tensa la cosa Pero el entrenamiento destaca El entrenamiento destaca en este lugar Vamos a reventar a todo el mundo Vean, tienen un helicóptero de Pau Patrol Es impresionante Es impresionante ¿Qué es un helicóptero de Pau? ¡Pau Patrol aquí! ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Tómala! Si quieren meter conmigo, ¿verdad? Tenemos una misión justamente aquí Y es rescatar a uno de nuestros amigos Porque sí Ahora es nuestro amigo con vida Pero antes Derribamos ese helicóptero ¡Oh, me golpea! ¡Oh, pues tómala, Papu! Miren, voy a lanzar esto por aquí Vamos a reventarlo ahora mismo Ahorita que viene este tipo ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Claro que sí! ¡Tómala! ¡Eso es demasiado épico! ¡Me encanta mi trabajo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Miren eso! ¡Está bailando! Ahora no me deja darle Ahora sí Ahora sí le puedo dar ¡Wow! La cantidad de helicópteros ¡Madre mía! Creo que nunca había visto tantos en mi vida Nos bajamos del lugar Vamos derribando aún militares Porque miren nada más Franquillas viene como nuevo ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Déjense! ¡Vení! ¡Tómala! ¡Mira! ¡Eso! ¡Pita de policía! Esto es demasiado épico, gente ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Coméntenle ahora mismo el nombre! ¡Coméntenlo! 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 Porque podrían salir en un próximo video Y yo creo que eso sería demasiado épico ¿No? Si mi youtuber favorito dijera ¡Ey! Comenta y sale en un próximo video ¡Hombre! Dejaría como 50 mil comentarios De verdad, ¿eh? Ahora Vamos a derribar este No lo puedo derribar ¿Es que es en serio? No, tampoco No pude ¡Wow! ¡Ey! ¿Tienes algún problema conmigo? ¡Pues tómala! Creo que me pasé un poquito ¿No? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quítese, pelón! ¡Quítese! ¡Jejeje! ¡Ya estaba presenciando un momento épico! ¡No estás viendo, carnal! ¡No estás viendo! ¡No, Prime! ¡No corras! ¡Está todo bien! ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Conviértete y vámonos! ¡Conviértete y vámonos! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Se ha convertido! ¡Se ha convertido! ¡No nos subimos al vehículo lo más rápido posible! ¡Estamos en él! ¡Estamos en Optimus Prime! ¡Nos dejó subirnos! ¡Espera! ¡Han comentado el nombre correctamente! ¡Y ahora nos vamos de aquí! ¡Nos vamos de aquí! ¡Vamos, Optimus! ¡Salimos del lugar! ¡Salimos del lugar! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Síguenos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡¿Dónde estás?! ¡Wow! ¡Ahí viene! ¡Viene justamente detrás de nosotros! ¡Está con nosotros! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Vamos a ir! ¡Viene justamente detrás de mí como en la película! ¡Wow! ¡Eso es demasiado épico! ¡Eso es demasiado épico! ¡Ahora tenemos que escapar del lugar! ¡E ir a un lugar bastante épico! ¡Me van a acompañar! ¡Pues vamos ahora mismo! ¡Porque la misión número uno ahorita es perder a la policía! ¡Con estos dos increíbles amigos! ¡Wow! ¡Y vengo manejando a Optimus Prime! ¡Eso es demasiado épico! ¡Wow! ¡Vámonos mi gente! ¡Vámonos! La misión ha salido a la perfección pero eso aún no termina. Damos un poco de reversa. Estamos en el lugar. Estamos en la zona indicada. ¡Wow! ¡Wow! Franklin está un poco mal. Franklin está un poco mal. Debo admitirlo. Ahora vamos a esperar a que se transforme. No hemos perdido a la policía. Lo hemos logrado. Y ahora a presenciar lo más épico de la historia. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Wow! ¡Wow! Esto es demasiado épico. ¡Ey! ¡Esperen! Muchas gracias Franklin por habernos salvado. No, no. Pues de nada fui yo y toda mi familia que me respalda. Toda mi familia, todos ustedes. Así que nada. Hemos rescatado a Bumblebee y a Optimus Pride. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó ya sabes, reviéntalo a likes ahora mismo. Suscríbete al canal también porque es bastante importante. Recuerda que puedes ver este video de aquí o este video de acá. O suscríbete al canal justamente por aquí. Mi nombre es Satya. Recuerda que si quieres más videos de así, simplemente dale un grandísimo like. Y nada. Sigan en todas mis redes sociales. Lincen en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!